Hola amigas, hoy tengo una gran reacción en vídeo para ti. Sí, continuamos publicando sus cartas en vídeo que nos envía a nuestro número de WhatsApp. Y es muy interesante escoger una variedad de reacciones a los artistas de la gente del mundo. Sí, amigas, Dimash ha unido a todas las personas de nuestro planeta y esta es maravillosa. Conoce, es Magu-Chan y su reacción al clip Dimash, Golden. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muyo mi video, solo tú! En español. Sorpresa para todos. Sorpresa desde el primer momento que apareció el primer vídeo pequeño, el tester de Golden, donde apreciamos que este videoclip iba a ser completamente diferente de los videos clips que él había hecho. Parte de este panorama así un poco futurista, un poco oscuro, me hizo recordar mucho un videoclip que se llama Billie Jean de Michael Jackson. Tenemos ahí como dos héroes, una pareja que tratan de hacer un poco más, quizás, mejor la vida de las personas que viven en ese mundo. Y justo lo que se enfoca la letra de la canción, ¿no? Todos tenemos oro dentro de nosotros. Entonces, tal como el señor Canaz lo dijo en su Instagram, un poquito del resumen de lo que se trataba el videoclip, ¿no? De la organización esta que controlaba a los, controlaba a las personas, seguramente a la sociedad, ¿no? Entonces ahí esto, entran nuestros héroes, que uno de ellos es Dimash, por supuesto, y hackean este lugar, ¿no? Pero siempre ahí está la maldad. Es como un juego entre el bien y el mal, el videoclip. Tiene mucho, muchas influencias dentro del videoclip y un mensaje muy profundo que quizás muchos no lo entiendan, ¿no? A muchos no les gustó porque quizás no entienden una parte. Les voy a dar un ejemplo. El cuadro de Leonardo da Vinci. Nadie lo puede entender, ¿verdad? Lo mismo pasa con este videoclip Golden. Hay muchas expresiones artísticas en cuanto a escenografías, en cuanto a la gente, mucha gente de razas diferentes, formas de vivir diferentes. Un tono oscuro en el videoclip que hace y denota, ¿no? Que las personas viven en esa oscuridad y en esa guerra quizás entre el bien y el mal. Y también vemos ahí muy presente al águila. No sé si han notado. Muchos hay un adolescente, si no me equivoco, sujetando un águila. Y esto también es muy simbólico. ¿Por qué? No solamente porque es el símbolo de Kazajstán y está en la bandera de Kazajstán. Por algún motivo debe estar en la bandera de Kazajstán. No sé si para la mayoría lo saben, pero un águila representa ver los problemas con una perspectiva, mejor dicho, desde las alturas. El águila representa fuerza, vitalidad, nobleza. Y es muy simbólico el águila en por sí. Entonces vemos que parte de esta muchedumbre, que son de diferentes tipos en un mundo así medio futurista, pero que también se nota desigualdad, donde hay obviamente injusticia, vemos al águila presente ahí. Y entonces el águila es como dando esperanza para que uno se empodere y tome justicia. Por eso que vemos al final del video a Dimash y supuestamente el protagonista que hace del mal lo espera él solo, pero aparece con muchas personas diferentes, de diferentes formas de vivir, pero que todas llegan con una máscara dorada. Esto es muy simbólico también. ¿Por qué? Porque por más que silencien sus opiniones, ellos siguen siendo dorados. O sea, nosotros somos, we are golden, ¿no? Nosotros somos de oro. Entonces eso es lo que cada escena ha sido muy teatral para que lo veas una y otra vez y te des cuenta que dentro de ella hay muchos matices, muchas cosas que ver, que son simbólicas. Bueno, eso es lo que a mi modo de ver, eso es mi punto de vista del video y eso que solamente es un poco, quizás estoy pasando por alto alguna cosa, pero es mi perspectiva, chi. En este cambio va a ser para bien, o sea, no es por ser un videoclip diferente, no va a tener éxito. Claro que sí va a tener éxito. Hemos visto muchas videoclips de Dimash que son de otro estilo, ¿verdad? De otro estilo, como No, como Kairan Elin, pero este especialmente es un que también se abarca a otro tipo de mercado, a otro tipo de videoclips nos referimos y más ahora que Dimash está participando en Intivi, ¿no? Entonces como un mensaje para todos aquellos en el mundo que se sienten con esta privación, ¿no? Con esta privación de no igualdad, pero que igual dentro de nosotros somos oro. Eso creo que es el mensaje y para mí el cambio a un videoclip de este tipo está maravilloso, está fantástico, porque yo creo que no toda la vida se va a hacer un solo estilo de videoclip para Dimash, para una de sus canciones. Tiene que haber otras opciones también y este ha sido una buena opción, un cambio radical, pero un buen cambio con muchas cosas simbólicas para estudiar y para presenciar dentro del videoclip y seguir analizando. Hay muchas cositas chiquititas que quizás no han visto aún que son simbólicas y que reflejan justamente lo que han querido reflejar, que es la letra de la canción. Bueno, chicos, creo que ya se me pasa el tiempo, así que aquí la corto, porque si no ya ustedes me conocen como soy de habladora. Un saludo para todos ustedes y para todos los suscriptores de su canal. Bye, bye. Bye.